Me temo que ninguna. Eso es inadmisible. Comprenda que por algunos años yo trabajé en este mismo caso para su señora madre. Y nunca, nunca encontré indicios de que Rosario Ramos estuviera viva. Pero está viva. Ella no murió al dar a luz. Él contó la historia que me reveló la madre superiora. Mi padre la sacó de ese convento. Usted lo ha dicho. Se la llevó para desaparecerla. Esa mujer debe estar muerta, licenciado. No. No, no. No, es absurdo lo que está sugiriendo. No, no, mi padre no pudo matarla. Lo que hizo tal vez fue... Fue sacarla del país. Eso, no sé, no sé. Eso es lo que usted tiene que averiguar. Doña Regina dedicó los últimos años de su existencia a buscarla sin ningún resultado. Si Rosario Ramos no está muerta, entonces ella misma no quiere que la encuentre. O dígame, ¿usted también quiere pasar el resto de su vida tratando de localizar a esa mujer? No me importa el tiempo que me lleve, ni el dinero que haga falta. No voy a detenerme hasta encontrar a Rosario. Ella está viva. Viva. No me importa. No me importa.